Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad que da gusto empezar este curso presentando este libro y también acompañada en el estrado y viendo una sala tan repleta y además pudiendo retransmitir en streaming y por lo tanto gente que no ha podido acudir hoy aquí que pueda estar siguiendo la presentación de este libro o si no, más adelante que lo va a poder ver en YouTube. Sabéis perfectamente que este libro en realidad se escribió, se presentó hace justamente tres años, en septiembre del 2021, pero es verdad que nos parecía necesario hacer una nueva edición ampliada, esta vez además con prólogo del secretario general Neko Andueza y que para coincidir con la conmemoración del asesinato de Enrique Casas hace 40 años. Este libro forma parte de una línea estratégica de la Fundación Ramón Rubial. Como sabéis, siempre intentamos recordar lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir porque lo que ocurrió durante 40 años en Euskadi y antes lo estábamos hablando con Bárbara no se puede olvidar y no lo podemos borrar. Y por eso es tan importante el apoyo que estamos teniendo, la labor que estamos haciendo desde la Fundación Ramón Rubial y quiero agradecer al Departamento de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad que además hoy tenemos a todo el departamento aquí con nosotros y les quiero felicitar por su nuevo nombramiento. Bueno, es que tenemos a la consejera María Jesús San José, viceconsejera Alfonso Retortillo, viceconsejero Alfonso Gómez, director de Derechos Humanos, Iago Bálvarez y director de Gogora, Alberto Alonso. Con el apoyo de ese departamento es lo que nos permite a la Fundación hacer no solo este tipo de libros sino también mantener vivo el archivo histórico del socialismo vasco. Y para nosotros es fundamental porque para que la memoria histórica sea efectiva debe ser preservada y transmitida con precisión. Y por eso hay que apoyar la investigación, la educación y la divulgación de esa historia veraz y que los afectados, los que han vivido, puedan contar cómo vivieron los acontecimientos, en este caso que nos trae hoy aquí el asesinato de Enrique Casas. Y eso también intentamos hacer desde la Fundación, mantener viva esa historia, que no se pierdan los documentos, que no se pierdan los legados de tantos y tantos compañeros y gracias al apoyo del departamento podemos mantener el archivo y alimentar el archivo histórico del socialismo vasco. Y gracias también al apoyo de muchos compañeros que nos van transmitiendo todos esos documentos y que con mucha humildad pero también con mucha pulcritud vamos estudiando, vamos catalogando y vamos archivando. Conocer el pasado nos permite no olvidar y nos debería permitir no cometer los errores del pasado. Y esto es algo que puede parecer obvio, pero también podía parecer obvio que el nazismo no se iba a reproducir, que la extrema derecha no iba a estar viva, que el fascismo no iba a volver a Italia y lo que estamos viendo justamente nos alerta de todo lo que puede ocurrir y lo que nosotros queremos es evitar, al menos por nuestra parte y que no quede por nosotros contar lo que aquí ocurrió, no podemos ni siquiera permitir que nadie vuelva a rozar de ninguna manera el terrorismo que asoló Euskadi durante 40 años. Y la memoria histórica y en este caso este libro también nos permite honrar y recordar a quienes fueron asesinados, en este caso a Enrique, a quien ETA quiso silenciar pero que no consiguió silenciar, porque de ellos aprendimos todo lo que sabemos, de ellos o con ellos pudimos seguir su camino y muchas generaciones posteriores hemos intentado estar a la altura. Yo no conocía a Enrique, en ECO tampoco, éramos muy jóvenes, bueno en ECO todavía más, cuando ETA lo mató, yo apenas tenía 8 años, iba a cumplir 9 ese mismo año y es verdad que ETA nos arrebató a muchos jóvenes la posibilidad de convivir y de aprender de él, pero es verdad que también que Pedro Ontoso en este libro nos da la oportunidad de descubrir a un líder carismático que defendió la pluralidad de la sociedad vasca y que se convirtió en una voz incómoda e insoportable para el terrorismo. Y conscientes de su existencia, de esa incomodidad que supuso para ETA, ETA le atacó, pero como decían, no lo silenció, porque Enrique dejó muchos testimonios, dejó mucho legado que otros hemos intentado seguir y dejó una profunda huella en mucha gente y yo siempre cuento que cuando me enteré del asesinato de Enrique, yo tenía 8 años y ahí fui consciente de la existencia de ETA. Yo hasta entonces, evidentemente, una cría de 8 años no está en esas cosas, por mucho que la familia, el Partido Socialista, y yo ahí fui consciente de la existencia de ETA, de la injusticia que suponía ETA y sobre todo de la soledad de los socialistas en aquellos momentos frente a ETA. Y decía, no lo silenciaron porque su voz se replicó en cientos de compañeros y de compañeras, su voz se replicó con mucha fuerza en Bárbara en el Parlamento Europeo durante más de 20 años, porque Bárbara fue la que fue al corazón de Europa, a Bruselas, a contar lo que suponía ETA, porque en Europa no tenían muy claro lo que era ETA. Incluso algunos lo intentaban teñir de una esperanza de libertad del pueblo vasco y Bárbara estuvo allí para contar lo que sufrían los socialistas, lo que sufríais los socialistas que estabais aquí en esa época y para explicar que nunca íbamos a dar un paso atrás y que al final derrotaríamos a ETA con la palabra. Bárbara llevó esa dignidad y esa libertad al corazón de Europa y yo poco puedo decir de ella más que que ha sido mi maestra y que para mí es un placer poder estar hoy aquí, que no lo pude hacer hace tres años y lo tuve que hacer a través de pantalla, compartir con ella el estrado y escuchar lo que nos va a contar, con qué nos va a sorprender hoy de su vida con Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo a ti, Eider. No sé qué decir porque la verdad me siento muy conmovida. Es verdad que en Parlamento Europeo me encontré con que mis conciudadanos en aquel entonces, los suecos y los alemanes, sobre todo los suecos, que eso me fastidiaba muchísimo, trataban de justificar ETA con eso, que por qué no podía ser un país libre, etcétera. Y la verdad es, como dices tú, no perdía una oportunidad, aparte de trabajar en presupuestos, que también era muy importante, ninguna oportunidad de explicar. Y siempre llegaba un punto con quien hablaba, sea un inglés, un alemán o un sueco, especialmente los suecos, entonces, ¿qué quieren? Y eso para mí era la satisfacción de haber argumentado a tal punto que ellos mismos, estos que eran mis interlocutores, reconocían que entonces, ¿para qué? ¿Qué quieren entonces si tienen todo eso? Porque nadie había explicado las autonomías y esa parte didáctica, yo creo que sigue en vigor hoy en día también. Es importante de seguir haciendo didáctica con lo que pasó. Yo estoy en un programa en la universidad, junto con Gemma Barona, que es una investigadora, que se llama Memoria Restaurativa. Y eso me parece, bueno, es duro también, porque allí nos juntamos gente que han estado activos, no solo alguien de ETA, también de IRA. Y es este intercambio, llega a un punto donde ves que es los mismos que dicen ahora, perdona y etcétera, se dan cuenta del daño que han causado. Y creo que esto es importante, pero más importante aún, esto miro a Pilar ahora, como somos maestras, no maestras, profesores, las dos. Lo más importante en toda esta labor es hablar con los jóvenes. Porque el punto es que, me voy a referir a Alemania también, hasta que en Alemania se empezaba de hablar de lo que pasó en aquel entonces, ha pasado muchos años. Hace ahora unos cinco o seis años que se volvía a editar el libro de Hitler, Mein Kampf, mi lucha, y está reeditada con comentarios, pues ya casi alguien no ve clarísimamente la barbaridad que era esto. Y también todos los que hacen bachillerato en el último año tienen que visitar un campo de concentración. Y después se pregunta a los alumnos qué es, y todos salen, yo creo, muy conscientes, que nosotros, y eso digo yo a los que hablo yo, a estos hay que pasarles esa batuta para decir, vosotros, o antorcha, quizás mejor palabra, antorcha está ostentos. Los alemanes dicen, ojo con los comienzos. Y eso es lo más importante. Y para esto, para que no se caigan en fake news y todo esto que tenemos ahora, hace falta gente que lo digan, que hablan y la historia se haga presente. Yo digo, nunca voy para decir, oye, lo que me ha pasado a mí, qué horror y eso. No, no. Mi obligación es decir, ojo, que vosotros sois los responsables para que esto no se repita. Es para mí la tarea que me queda hasta que me llevan al otro lado, porque creo que los jóvenes es lo más importante, porque es el futuro, son los jóvenes. Pero tampoco van a tener un futuro sin conocer el pasado. Hay que combinar los dos. Eso digo yo porque suscribo todo lo que ha dicho Eder. Y de verdad no iba a empezar así, yo como siempre empiezo ad hoc. Bueno, tengo ocho minutos. Voy a ver. Esto era un poco a raíz que decías tú que es muy importante. Pero yo iba a hablaros como inmigrante, como es ahora. Yo he sido inmigrante toda mi vida. Nací en Alemania, me llevaron a Suecia, de Suecia a Alemania otra vez y después a España. Jamás pensaba yo que iba a vivir fuera de Suecia. No me lo podía imaginar, pero la verdad es que conocí en Alemania en una beca que tenía a un español que se llamaba Enrique Casas. Tenía una amiga que dice, este se ha fijado en ti, ojo, eh, que ya está, eh. Entonces, empezábamos de hablar en alemán, porque claro, no teníamos otra, otra. Y ella me dio la primera lección de su filosofía, mi primera lección de política. Porque yo decía, yo en Suecia, boicot a España, porque está franco, boicot, boicot a España. Y me dice, mira, parienta, te voy a decir, que franco, por mucho boicot que hagáis, vivirá igual de bien. Pero porque tenía, los suecos iban a España, a la playa, al sol y beber barata, porque no costaba mucho el alcohol. Entonces, ¿a quién fastidiábamos nosotros con el boicot? Al chiringuito en la playa. Pero franco sería, primera lección de don Enrique Casas en aquel entonces. Entonces, también, eh, yo pensaba, oye, este señor que parecía mayor que la cuadrilla mía, y esa serenidad que tenía, yo a vez en cuando, a lo tiempo, iba pensando, pero ¿cómo puedo enamorarme en una persona así, tan, tan seria y eso? Y cuando ya me acabó el año en Alemania, me volví a Suecia, y decimos, ya está, ya, ya nos volve, bueno, ya nos volveremos a ver, como sea, y yo no escribo cartas, decía Enrique, yo no escribo cartas para nada. Tardó en catorce días y daba una carta. Así que no duró mucho esa decisión. Eso lo digo también, cuando llega esa carta, y después, esto es un preludio, iniciamos un noviazgo de los clásicos españoles en aquel entonces, de once años, y entonces, cuando ya tomé la decisión que hace, eso fue hace sesenta y siete años, de verdaderamente, quedarme con él, y hace cuarenta y seis años que vivo en Donosti, y aquí me voy a quedar, y lo digo simplemente, y con eso acabo. Yo quería muchísimo a Enrique, y le he hecho de menos, no hay día que no, yo creo que el peor castigo de los asesinatos es la ausencia, sin lugar a dudas. Pero también, Enrique, aparte de quererme, me hizo querer al país que es el mío ahora, mi patria, que yo llamo patria aquí, sé que tiene mal, pero en Suecia es una palabra positiva. Entonces, me hizo querer a mi nueva patria, a partir, bueno, a pesar del choque cultural que era, porque desde luego venir aquí en 78 de Suecia, era como, y encima no hablaba español, ni una palabra, entonces, bueno, ya había que se ríe Susana, porque me conoce. Pero lo que supuso mi llegada definitiva a España, ha sido para mí tener el absoluto privilegio a querer a España. O por mucho que me critican cosas sobre España, me pasa a mí como a mi padre, que a veces ya le trato bien. Bien, los que somos inmigrantes, si nos critican al país que nos han acogido y nos han tratado bien, somos más nacionalistas que nadie. Me permiten la palabra, pero eso lo siento yo. Y la verdad es que yo creo que este país ha dado la vuelta entera. Es otro país, ahora es donde llegué yo. Y vuelvo al Parlamento Europeo. Para mí ha sido un privilegio, primero, tener esa posibilidad de volver a Europa, pero también un privilegio de ser española, vasca, sueca, alemana, porque siempre me preguntan, ¿cómo te sientes? Y yo siempre digo, ¿por qué tengo que elegir? Me parece un absurdo. Entonces, eso es el final de esto, un poco ad hoc, como siempre hablo yo, que aquí de verdad es mi casa y mi país. Y al mismo tiempo me siento muy, muy privilegiada a hablar adelante de vosotros y todo el cariño que he recibido, y sé que es por Enrique. Y gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Ramos Rovial que se haya contado conmigo para escribir este libro sobre Enrique Casas, que no es más que una aproximación a la figura de un político carismático, a la figura de un líder que dejó una huella profunda y cuyo legado sigue siendo relevante hoy día. Además, muy relevante. Enrique Casas habría cumplido 81 años el próximo 9 de octubre, pues había nacido en 1943 en una Europa desgarrada y estresada tras la derrota del fascismo y en cuya reconstrucción tuvo mucho que ver la socialdemocracia. Si los pistoleros del totalitarismo no se hubieran cruzado en su camino, ahora estaría disfrutando de la vida junto a Bárbara Durkón, sus hijos y sus nietos, seguramente sentado en la terraza de su casa, tomando un chacolibasco, un riz y alemán, o quizás un Pedro Ximénez de los viñedos granadinos de Guadís, su patria chica, porque era transversal, integrador y pluralista en todo. La reedición de este libro, editado por el sello Catarata, incorpora un nuevo capítulo, además de la introducción del secretario general del PSE, de Condueza, en el que se resumen algunos de los hitos sociopolíticos que han jalonado estos 40 años en el Senado Socialista. Toda esa elección es subjetiva, pero yo me atrevería a destacar en primer lugar la derrota de ETA. El desistimiento de los comandos terroristas y de sus ideólogos se consiguió gracias a la actuación policial, gracias a la valentía de algunos líderes políticos y sobre todo a la movilización de una parte, no toda, de la ciudadanía vasca que salió a la calle a plantear cara a ETA como lo hizo Enrique Casas. Y ahí está también la herencia de Enrique, porque su asesinato fue germen en levadura del movimiento pacifista. Yo muchos días suelo estar con Carlos García Anduay, que es un concejal del Ayuntamiento, ya se ha estado en la margen izquierda, también ha sido un asesor cualificado en los gobiernos de Madrid, y él siempre me cuenta que cuando él estaba estudiando, yo creo que estaba haciendo filosofía, ideología en Deusto, al día siguiente al asesinato de Casas, salieron un grupo de estudiantes que tendrían 18 años, en ese momento, con una pancarta improvisada y fueron andando desde la universidad de Deusto, cruzaron la ría y fueron hasta el centro de Bilbao para protestar por el asesinato. Bueno, luego ellos se metieron en el gesto por la paz, o sea que ahí hubo un germen también en el pacifismo y ahí tuvo que ver también el asesinato de Enrique. El crimen contra Casas fue uno de los episodios que continuaron a modificar la posición de las autoridades francesas tolerantes con el santuario de Tarra, otro aspecto clave en la final de la banda terrorista. Enrique Casas pasó muchas veces a frontera con ejemplares de la Constitución y el Estatuto bajo el brazo para convencer a esos compañeros socialistas de que en España no había una dictadura, de que había un gobierno democrático de izquierdas y de que en Euskadi se estaba construyendo una generosa autonomía, de que no había ni una pizca de romanticismo guerrillero en aquella barbarie supremacista y totalitaria. No había un pueblo oprimido. Algunos de aquellos compañeros socialistas estuvieron en su funeral, me refiero a los franceses, donde fueron señalados por Enrique Mújica. Un año importante fue en 1988, cuando las fuerzas democráticas firmaron el Pato de Jurianea. Un acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi y la izquierda Berchale combatió con ferocidad. En realidad, Chique Venegas, que era un amigo de Casas, rubricó el acuerdo en nombre de los socialistas. Nada que ver con el Pane Barreche o el Pato de Irizarra, ambos sectarios. Ramón Jauregui escribió que fue el inicio de la victoria democrática sobre ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en el final de la banda, lo definió como el acuerdo político más completo que hicieron los demócratas para acabar con ETA. Todavía faltaban algunos años para ello. En 2005, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien decidió con el respaldo del Congreso, salvo los votos del PP, como ahora, exploraba las posibilidades de dar carpetazo a la violencia mediante un final dialogado, si ETA se comprometía a dejar las armas. En los contactos previos en Euskadi y en las conversaciones posteriores en Oslo, jugaron un papel clave de dirigentes vascos, como Rodolfo Ares y Jesús Eguiguren, este último fichado para la política por Enrique Casas, cuando era un joven abogado. Años antes, en las conocidas como Conversaciones de Argel, tomó parte Juan Manel y Diagaray, también compañero y amigo de Enrique Casas. El 5 de septiembre de 2010, ETA comunicó a través de un vídeo emitido por la cadena británica IPBC que hace unos meses se había tomado la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas, entre comillas. Era el principio y el final. La feliz y gran noticia se produjo 26 años después del asesinato de Enrique, que tanto peleó por la unidad de los demócratas contra el terrorismo. Para entonces, Pachi López llevaba ahí un año de ejercicio con Molendacari, en sustitución de Juan José Ibarretxe. En su toma de posesión anunció que su primer empeño sería poner fin al terrorismo de ETA y lo cierto es que la banda se rindió durante su mandato. López se convirtió en el primer lendacari no nacionalista, el segundo, si tenemos en cuenta el mandato, del añodado Ramón Rubial como presidente del Consejo General Vasco en la etapa pero-autonómica. Durante su mandato se elaboró el anteproyecto del Estatuto de Autonomía. Rubial y Casas estuvieron en el alumbramiento del Estatuto de Gernica cuando ETA pretendía hacer descarrilar la autonomía. O sea, son padres fundadores de esta autonomía. ¿Cuánto habría disfrutado Enrique Casas en la ceremonia que se celebró en la Casa de Juntas de Gernica en la toma de posesión de Pachi López como Molendacari? Ha desaparecido ETA pero no ha desaparecido la cultura del odio. Después de que ETA echara el telón se han sucedido los recibimientos calurosos a presos que han abandonado las cárceles en un clima de glorificación y justificación de la violencia que protagonizaron. Los honghiotorris pero para nada neutros pretendían recuperar la mitología del luchador revolucionario del guerrillero antifranquista. Estos días se han visto en las paredes de Euskadi carteles llamando Algodar y Aguna con una silueta muy parecida al miliciano antifranquista que cae sujetando su fusil en la guerra civil en el frente de Córdoba en la fotografía icónica del fotorreportero Roper Capa con lo que se intenta proyectar la figura de los etarras como héroes que han luchado por la libertad cuando en realidad eran piezas de un engranaje de persecución ideológica. Está claro que persiste el culto al terrorista etarra como Goudari. El observatorio de radicalización del colectivo de cimas del terrorismo contabilizó solo en 2023 hasta 466 actos de apoyo a ETA. También a Pablo Gudepego el asesino de Enrique Casas. Solo hay que echar una mirada a Alemania donde el nazismo acaba de obtener un 30% de los votos. Ha sido en el este, sí, pero se puede extender. Ahí tienen un problema de memoria. No estaba sanada la memoria seguramente porque no la habían trabajado lo suficiente. Eran unas elecciones regionales, pero ¿qué puede pasar en unas generales? ¿Hasta dónde pueden llegar? Ahora sale a la luz con una fuerza que nos asusta. Y es que la memoria se puede manipular con suma facilidad. Hace unos días los radicales expulsaron a un vecino de China del espacio vestido de Elegretio, por lo cual persiste la intolerancia. Esto nos lleva a una reflexión aquí y ahora. Yo creo que hay que administrar la memoria con más fuerza, con más firmeza. El PSOE tiene que ser más exigente con Bildu. Perdón por este consejo. El acercamiento a la izquierda de Berchale va a ser un proceso creciente, yo creo que imparable. Pero antes hay una labor que hacer. Todavía no condenan el crimen en casas. La izquierda de Berchale se resiste a considerar que la violencia directa fue radicalmente injusta. Bildu se ha hecho un hueco en la política institucional y hasta que la mayoría de las fuerzas democráticas consideran que todavía le falta mucho recorrido para su homologación. En el seno de la coalición soberanista hay una parte con una visión moral que le lleva a censurar ese pasado en connivencia con la violencia, pero una flora de manera pública, porque la izquierda de Berchale nunca va a renunciar a su historia. Lo ha dejado claro Andrando Tegui, comillas, ni es eficaz, ni es operativo, ni sirve para nada, ha dicho. En la misma línea se ha pronunciado su delfión político Pichot Shandiano, quien considera que ETA fue un ciclo político. Ahora resulta que nadie se responsabiliza del pasado de ETA. Nadie se da por aludido, pero no se puede resecear la memoria. Por eso me parece un gran acierto que el PSOE ostente en la Consejería de Justicia y Derechos Humanos y gestione la política benitenciaria. Un ámbito donde se ha pretendido hacernos tragar ruedas de molino, esa es mi opinión. La gestión de GoGoan es todo un reto. El memorial de Bici más del de Vitoria tiene una línea diferente. Ahora puede converger. La gente, a mí me decía estos días, ahora tienen la oportunidad a ver cómo lo hacen. Sin rencores, ni espíritu de revancha, pero también sin amnesia. Con rigor y memoria. Bárbara Durco, lo acaba de decir, yo aquí lo tengo ahí en la audad, ha participado en talleres de justicia restaurativa de la mano de Gema Barona, que por cierto la han elegido presidenta de la Sociedad Mundial de Bictimología. Está una ciudad muy buena. Y fue una socialista vasca, Isabel Celá, entonces como consejera de Educación, quien implantó en 2011 el programa de víctimas educadoras para llevar a las aulas a los damnificados por el terrorismo. Creo que Enrique Casas estaría hoy orgulloso de los acuerdos del PSE con el nacionalismo gobernante, porque yo también lo creo, son valiosos para avanzar en la convivencia. Ahí también aprecio la huella y la herencia del socialismo guipuzcuano. Una imagen de marca de un socialismo yo creo que ilustrado y vasquista, muy sensible a la realidad vasca, sin querer ofender a nadie, y un socialismo con su propia identidad. En la casa del pueblo de Ibar se hablaba osquera, mal, pero se hablaba. Ahí está la vitalidad del satsipi de Zaraus, por ejemplo, muy activo, sin desmerecer al socialismo vizcaíno que se centró en un obreísmo que ya no existe y ahora se tiene que abrir a otras capas sociales. Esto lo puede decir aquí en Donosti y ahí tendría que matizarlo mucho más. Pero sí creo que hay que destacar al socialismo guipuzcuano que ha dado figuras como Enrique Casas, Chique Venegas, Los Mújica, Ramón Jauregui Maturana, Manolo Huertas. El socialismo guipuzcuano ha sabido preparar los relevos de sus dirigentes. Hay que volver a hablar de la agrupación socialista de Ibar, donde Enrique Casas se deslumbró con la figura de Felipe González en el histórico mitín de 1976, si no me equivoco. El socialismo Ibarres tiene tradición, fuerza, carisma. Ya ha sido incubadora de dirigentes, ahí es Iñaki y Arriola, que le he visto por aquí, y ahí ha nacido en el Candueza, actual secretario general. Seguramente no es una casualidad. En fin, no me quiero alargar más. Solo decir que Enrique Casas fue una persona de sonrisa eterna y de generosidad infinita, y un político de combate y de discurso valiente. El relato del socialismo de los años de plomo sobrevive gracias a que ha quedado escrito. En este sentido, la labor de la Fundación Ramos Rubial es muy valiosa. La palabra es memoria, es supervivencia. Por eso, Enrique Casas sigue vivo y muchos siguen su camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un motivo de alegría poder celebrar esta presentación de esta reedición del libro que versa sobre la figura de Enrique Casas. Es doblemente satisfactorio porque siempre que se alumbra un libro, en este caso, se reedita un libro, yo creo que es un motivo de felicidad. Un libro siempre es un motivo de alegría y mucho más si versa sobre algo tan crudo, tan auténtico y tan verdadero como es una figura tan importante para el socialismo guipuzcuano, para el socialismo vasco y, por tanto, también para el socialismo español como la de Enrique Casas. Le voy a hacer una pequeña apreciación a Bárbara porque a ti no te queremos por Enrique. Tú el cariño nuestro te lo has ganado a pulso, perdona que te diga. O sea, Enrique, bien, pero yo siempre en torno a Enrique me he hecho dos preguntas. La primera es ¿qué hubiera sido Enrique sin Bárbara? Porque probablemente hubiéramos conocido a un Enrique totalmente diferente y tu papel, no solo en la figura de Enrique como político, como socialista, fue imprescindible sino sobre todo posteriormente cuando nos ha fallado Enrique, yo creo que tu figura ha sido todavía más importante sobre todo para seguir con ese legado, con esos principios y con esos valores que representaban Enrique Casas. Y la segunda pregunta que me he hecho siempre ha sido ¿a dónde hubiera llegado Enrique si ETA no lo hubiera asesinado? Esa es la gran pregunta y esa es la gran incógnita que por desgracia nos va a quedar para siempre. ¿Hasta dónde hubiera llegado Enrique, un socialista tan joven con tanto potencial con unos principios, unos valores y una fuerza tan arrolladora en sus discursos y en sus pensamientos? Hubiera llegado muy lejos. ¿Quién sabe dónde hubiera llegado? Y esa es una deuda que siempre va a tener una parte de la sociedad en este caso ETA y la izquierda con los socialistas porque nos arrebataron a la persona nos arrebataron al padre al marido al abuelo al amigo pero sobre todo nos arrebataron al líder a los socialistas nos arrebataron a un líder que probablemente sea irrepetible porque los líderes de verdad tienen un cuño especial que precisamente es lo que les hace diferentes y cuando se rompe ese molde no hay más molde es un molde único que hace única y exclusivamente a esa persona que en el caso de Enrique Casas hicieron a un líder a un luchador a un inmigrante como tantos y tantos vascos que ha marcado la historia del socialismo vasco porque el socialismo vasco yo creo que no se entendería sin figuras como la de Enrique como la de Enrique Casas yo creo que es indispensable seguir elaborando este tipo de libros y yo se lo agradezco especialmente a la fundación porque me parece que es una manera extraordinaria de preservar el legado sobre la persona y sobre el político pero entre otras cosas de preservar un legado de memoria y de verdad que es la que es y creo que la tenemos que seguir manteniendo dentro de nuestras exigencias que creo que en el caso del partido socialista Euskadi no han variado y no van a variar con respecto de lo que ha sucedido en Euskadi y que conviene mantener creo que volverlo a reeditar con motivo del 40 aniversario de su asesinato es un acierto creo que fue un acierto volver a realizar el homenaje anual que se le hacía y creo que fue un acierto volver a celebrar ese homenaje en el 40 aniversario juntando y pudiendo participar personas también de una indudable talla política y de un en fin de una cercanía personal a Enrique y volver a juntar a tantos amigos y amigas a tantos socialistas no solo que le querían sino sobre todo que la admirábamos algunos incluso sin haberle conocido y creo que en mi caso cabe aún otro agradecimiento más y el agradecimiento es poder tener la oportunidad de prologar este libro para mí es un orgullo porque como decía yo a Enrique evidentemente no llegué a conocerle y sin embargo ha sido un político que aún no estando físicamente presente siempre ha ocupado una parte muy importante dentro de lo que ha sido mi carrera política desde desde las juventudes socialistas y hay un un detalle que lo quiero contar y que lo cuento en el en el prólogo aunque os haga spoiler porque es lo menos insignificante de lo que voy a decir y es que yo suelo tener por costumbre escuchar aquellos compañeros aquellas compañeras que han ocupado el lugar pues que en un momento dado he podido ocupar yo tener esa responsabilidad y yo pues normalmente cuando accedí a la secretaría general del partido socialista en Guipúzcoa solía quedar regularmente a tomar un café pueden dar fe de ello aquí algunos de los presentes con Manolo Huertas con Matu con Jesús con Iñaki con todos los que habían sido secretarios generales con Miguel Buen del partido socialista de Guipúzcoa antes que yo me gustaba sentarme con ellos hacer un análisis de cómo estaba el partido de cómo estaba el territorio y siempre tenía ese sentimiento de que de que me faltaba alguien y me faltaba Enrique yo quería tener presente a Enrique de alguna manera en esas reuniones que ahora la sigo manteniendo con los que han sido secretarios generales del partido socialista Euskadi Euskadi Coesquerra y con permiso de Bárbara mandé colocar una silueta en la sala de reuniones de PRIM para que Enrique siempre estuviera presente y puedo dar fe que Enrique llenaba el espacio pero sobre todo llenaba las ideas llenaba el espíritu de lo que tiene que seguir siendo el partido socialista de Guipúzcoa como tal con sus principios y sus valores absolutamente intactos a pesar del cambio de circunstancias y del paso del tiempo yo creo que Enrique a día de hoy se sentiría orgulloso de nosotros y de nosotras y lo digo con absoluta modestia se sentiría orgulloso de saber que seguimos con sus principios y sus valores que no nos hemos movido de ahí que siguen vigentes y que su memoria y sus recuerdos nos sigue sirviendo como hoja de ruta para alcanzar ese objetivo de tener una sociedad más justa y más igualitaria más libre y desde luego muchísimo mejor se sentiría orgulloso de saber que hemos resistido y que no sólo hemos resistido a la violencia de ETA y al nacionalismo sino que incluso hemos ganado y hemos ganado con el único arma que se puede utilizar en democracia que es la palabra los principios los valores las ideas los proyectos políticos siempre desde el respeto al diferente y sobre todo se sentiría orgulloso de saber que a día de hoy tenemos una presencia cada vez más fuerte en los gobiernos que el Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra cada vez tiene más fuerza tiene más representación y cada vez cuenta con más apoyo entre la ciudadanía pero sobre todo tiene más capacidad de influencia en los gobiernos y a mí una de las satisfacciones que puedo tener hoy además evidentemente de la felicidad que me da participar en la presentación de este libro desde luego es contar aquí casi con un tercio del Consejo del Gobierno presente en este acto y eso que todavía nos falta el Endacari pero contar con una nutrida presencia de los compañeros y compañeras que han asumido la responsabilidad la difícil responsabilidad de representar al Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra en ese gobierno y sobre todo poder contar en este espacio y en este acto pues con los compañeros y compañeras que van a tener también el honor y el gran reto de dirigir y de gestionar toda la política de memoria y de derechos humanos en ese gobierno con su consejera a la cabeza creo que eso debe de ser un orgullo colectivo de todos y todas porque ahora sí que vamos a tener la garantía de que a través de los gobiernos de a través del gobierno vasco de a través de los instrumentos que tenemos para dedicar al culto a la memoria desde luego vamos a tener plena garantía de que aquí se va a contar la verdad de todo lo que ocurrió y eso es algo que como socialista y como vasco me llena de un profundo orgullo desde luego si la memoria creo que no somos nada y la memoria se la debemos al conjunto de la ciudadanía vasca pero la memoria sobre todo se la debemos a las generaciones futuras que son las que nos van a tomar el testigo y esa memoria debe de basarse en la verdad y debemos de contar la verdad y debemos de ser exigentes con contar esa verdad y nosotros también tenemos que ser protagonistas a la hora de contar nuestra propia verdad que desde luego también la tenemos y especialmente está reflejada en libros como estos lo que no podemos permitir es que algunos quieran correr las cortinas de aquel triste teatro que fue una tragedia que es parte de la historia de Euskadi no se pueden correr las cortinas y hacer como que aquí no ha pasado absolutamente nada eso no lo podemos permitir ni no lo vamos a permitir como creo que no lo hemos permitido nunca los socialistas los socialistas bascos Y arden, etikako, nivelean, egoteko. Eta hor, izango gara, betiko les, izangaren moduan euskal socialista exigenzi hori egiteko. Yo creo que desde luego es un motivo de alegría que personas, de alegría democrática, que algunas personas que en otros momentos se dedicaban a ser la voz, los portavoces y el altavoz de esa lacra tan impresentable que fue el terrorismo de ETA, ahora se dediquen a ser portavoces de otra cosa, de unos principios democráticos a los que evidentemente en su caso todavía les queda un recorrido un poco amplio por hacer, pero sobre todo que sean voz de un proyecto político que en estos momentos no pretende aniquilar, por lo menos asesinar físicamente a los que tenemos otros principios y otras ideas. Yo me felicito porque eso es un triunfo de la democracia y es un triunfo entre otros de los que resistimos, de los que aguantamos y que a través de la palabra y de nuestros principios vencimos al terror, al miedo y a la violencia de ETA. Pero desde luego tampoco podemos ocultar que verano tras verano, fiesta tras fiesta, evento tras evento, sigamos viendo actitudes que bajo nuestro punto de vista desde luego no pueden seguir tolerándose, por una cuestión de principio ético, de honestidad y de decencia humana, que son las pintadas, son las actitudes despectivas contra una parte de la sociedad, el intento de volver a expulsar a personas de un recinto festivo, pues por ser un servidor público como puede ser un herzaña, o desde luego seguir enalteciendo a aquellos que en algún momento asesinaron o participaron en el asesinato de personas, cuyo único delito fue defender sus ideas o contribuir a mejorar esta sociedad y no comulgar con su proyecto totalitario. Desde luego eso es muy denunciable y eso pone muy de manifiesto que desde luego a algunos todavía les queda un recorrido ético muy amplio por hacer, pero que a algunos desde luego todavía les queda un papel muy difícil en esto de la política, que es mirarse a su propio espejo, mirar a su propio pasado y reconocer su papel activo en eso. Aquí ya no valen las medias tintas, aquí ya no vale mirar para otro lado, aquí ya no vale intentar ocultar una realidad que la hemos padecido nosotros en nuestras propias carnes y que parece que algunos lo quieren mantener como si fuera el recuerdo a un mito hacia unos héroes que desde luego para nada lo son. Aquí hace falta honestidad, hace falta honradez y hace falta la suficiente valentía para que la izquierda de Berchales se mire a su propio espejo, mire a su propio pasado, reconozca la responsabilidad directa que tiene y desde luego reconozca y denuncie todavía esos capítulos que están sucediendo en las fiestas de nuestros pueblos. Sin esa base ética, sin esos principios democráticos, de respeto al diferente, pero sobre todo, muy por encima de todo, por respeto a todas las víctimas del terrorismo que desde luego han tenido que vivir situaciones absolutamente trágicas por su responsabilidad, sin ese suelo ético desde luego no estaremos construyendo una convivencia sólida en la que ellos desde luego tienen una responsabilidad muy directa. Por tanto, yo creo que una de las mejores maneras de hacer o de seguir realizando esa exigencia para que algunos hagan el recorrido ético, condenen y llamen a las cosas por su nombre, desde luego es seguir promulgando las palabras, los principios y la figura de un socialista tan importante como irrepetible como fue Enrique Casas. Es que recuerdo. ¿Me han vuelto a poner el micro? Sí, se oye. Bueno, yo simplemente agradecer. Ha sido todo un placer contar con Bárbara, con Pedro y con Aneko en esta presentación. Os animo a que leáis el libro porque la verdad que el libro tiene pasajes muy duros que muchas veces tendemos a olvidar por salud mental, pero que no podemos olvidar y ese es el objetivo de mantener este tipo de publicaciones. Así que muchísimas gracias por asistir y espero veros muy pronto en cualquier otro acto de la Fundación. Gracias. 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 Gracias.